Bueno, esto es un breve video tutorial sobre cómo hacer marcos en pícaros y diréis que es bastante fácil, solamente tenemos que ir aquí, enmarcado, escoger si queremos que sea horizontal o vertical y aquí tenemos varios modelos, arrastramos sobre el que queramos voy a arrastrar por ejemplo esta rosa sobre este modelo, por ejemplo y al cabo de unos segundos nos dice dónde los queremos guardar, pues yo lo voy a dejar aquí mismo en la carpeta de Minino y nos aparece esta ficha que ya tiene sus renglones y con el marco dibujado con lo que lo acabamos de arrastrar esto lo podemos arrastrar una, dos o hasta tres fotos por ejemplo voy a arrastrar estas tres rosas y seguirán combinando una detrás de otra hasta completar el marco por ejemplo, los voy a arrastrar a este mismo marco con filigrana lo voy a guardar en el mismo sitio ahí lo tenemos, veis cómo se van combinando luego esto se guarda en PDF o en PNG aquí lo podemos ver, marco PDF y marco PNG con lo que si no es para imprimir, sino que tenemos que editar previamente algo pues tenemos varias opciones, lo que podemos hacer es coger, por ejemplo, el PNG abrirlo en Impress o en el mismo Writer en el Writer puede estar bien arrastramos aquí la imagen en nuestro documento podemos incluso agrandarla para que ocupe todos los documentos pico fuera y podemos decirle que se vaya al fondo así podemos escribir con tranquilidad ahora mismo puedo escribir como si no hubiera dibujo ahí queda un poco feo lo que tendríamos que hacer sería ajustar los márgenes para poder escribir donde a nosotros nos convenga queremos escribir aquí aquí podríamos poner aquí pues cambiamos de tamaño ya esto es un editor normal de texto podemos utilizar también la herramienta de marco del texto que tenemos aquí abajo con una T elegimos, bueno, pues yo quiero poner aquí un pequeño texto y aquí pues ponemos, yo que sé lo mismo esto mismo ya podemos centrar podemos aumentar el tamaño de la letra cambiar el tipo de letra lo que sea esto ya es editor normal de texto y nada más y al guardarlo pues se guardaría como un Open Document y ya está para poderlo reeditar en otro momento otra posibilidad es abrir el PDF con Impress lo tengo aquí en las otras opciones da igual lo voy a arrastrar aquí aquí lo tenemos se me ha abierto el draw y aquí lo que sí podemos es cambiar cosas aquí podemos por ejemplo pues si nos sobran renglones podemos eliminarlos o podemos crear unos nuevos igual podemos usar la herramienta de texto para escribir donde queramos y añadir nuevos dibujos o cambiar lo que queramos de aquí todo esto es modificable este es el módulo de importación de PDF que tiene LibreOffice en fin y para guardarlo lo podemos guardar como exportar como PDF listo para imprimir o guardarlo como ODG que es el formato de draw marco guardar y no lo guardaría como ODG por si en algún momento quisiéramos aquí lo tenemos si quisiéramos volver a editarlo pues lo podríamos editar más cosas LibreOffice también tiene una opción para hacernos unos marcos pero son de otro estilo pero también pueden resultar pueden resultar vistosos funciona de la siguiente manera cogemos la la utilidad de forma marco que es esta y creamos un marco tan grande como la página vale ahí y una vez que lo tenemos pues que me he pasado de tamaño una vez que lo tenemos pues podemos cambiarle los colores podemos ponerle un degradado entre los que vienen aquí podemos cambiar una trama vale o podemos poner un mapa de bits que es un dibujo podemos elegir entre los mapas que hay aquí vale y fijaos que sale aquí un bastante grande tiene la opción de dejar el tamaño real de la imagen o hacer pequeñas miniaturas del siguiente modo serían así y aquí hay más opciones que podemos toquetear por ejemplo podemos variar un poco la columna para que queden más mezcladas vamos a aceptar vale y quedaría algo así también podemos variar el ancho vale si queremos un ancho más grueso o queremos que el marco sea más estrechito y podemos añadir nuestro propio nuestro propio dibujo vale no solo los que vienen aquí le picamos aquí en relleno nos vamos aquí a la pestaña de mapa de bits y podemos elegir ahí podemos importar nuestro dibujo esto mismo este gatito lo voy a importar y veis ya se ha cambiado ya formaría parte de de los gatos bueno de los gatos digo de las imágenes que tenemos en la en la galería si quisiéramos cambiar aquí tamaño original pues se vería así no me gusta voy a cambiar de original y podemos cambiar el tamaño también si lo vemos demasiado pequeño podemos cambiar el tamaño aceptar vale y varía y jugar un poco con el grosor del marco y esta sería la posibilidad que tiene libre de crear marco y nada más esto era lo que os quería contar bueno un saludo y hasta otra que lo vemos en la próxima que lo vemos en la próxima Gracias.